Año tras año, nuestro mayor reto es superarnos. En Cuatrecasas estamos dibujando la nueva abogacía. Transformamos nuestros servicios y mantenemos el compromiso con el talento. Es lo que nos ha permitido crecer con mayor fuerza. Crecer es innovar. Repensar cómo trabajamos. Trabajar en equipo para crear. Detectar dónde podemos aportar valor e intentar estar siempre un paso por delante. Nuestro crecimiento pasa por borrar barreras y creer en las personas. Reconocer el talento. Impulsar el liderazgo femenino. Y estimular la colaboración y la flexibilidad en el trabajo. Suprimimos barreras, pero también fronteras. Crecemos en América Latina y somos más fuertes en Europa. Crecemos sin renunciar a nuestra esencia y a nuestros valores. La ética y la responsabilidad. Nuestra razón de ser, el derecho y la justicia. Imagina una nueva abogacía. Cuatrecasas.